La agenda del 2020, ¿cómo está la agenda? Tiene una agenda bien apretada y agitada. ¿Salidas internacionales? Salidas internacionales, papá. ¿Como cuáles, apóstol? Porque primera gira República Dominicana. ¿República Dominicana? Sí, de ahí Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. ¿De ahí? De ahí pues no te puedo decir para más allá, pero yo sabio. Pero que hay más salidas, hay más salidas. ¿Va con todo? Guatemala, Salvador, Costa Rica, Nicaragua. ¿Panamá? Y hasta Panamá también. En Panamá. Este año que viene, si Dios lo permite, esperaría a esa nación. Motivado, se siente el apóstol. Bien motivado. Amén. La paz de Cristo, dígame. Todo bien, gracias. Amén. Ah, bien. Amén. Amén a diez, papá. Amén. En vivo y a todo color, papá. Amén a diez. Día que estoy fuera de la radio. Vale. Ah, bien. Dice apóstol una pregunta para el apóstol. ¿Qué les dice a los que se han tatuado con su imagen en su cuerpo? No le motiva a usted que ande en su imagen en el cuerpo de ellos. No. Tatuado. Más bien me preocupan, los ignoro porque no respetan el nombre de Dios. Y la misericordia de Dios que es tan grande. Y si se arrepienten. Ojalá que Dios tenga misericordia de Dios. No, es que si se arrepienten. Claro, hay cambio, hay cambio de vida. ¿Verdad, apóstol? Hay cambio de vida, claro. Mire, lo llegan a visitar por acá. No puedo mirarte, papá. Mi respeto. Amén. ¿Cómo es su nombre? Mi respeto, mi respeto. No lo voy a mirar, Dios. No. No. ¿Qué voy a mirar? Aquí vive Tocobá. Amén. Amén, está bien, papá. Sí, ¿cómo? Está bien, Ricardo Machado. Sí. Te respeto, Ricardo. Sí. Sí, está bien. Está bien. Ya me voy para aquí. En este momento, el apóstol va rumbo a Zabá. A Zabá, Colón. Antes no era así, apóstol. ¿Cómo así? O sea, que iba a decir que voy a tal hora, pasaba. No. O sea, lo haya facilito ahora. No, claro, la bendición que Dios me ha dado, varón. Yo le agradezco a mi Padre Celestial. Aunque a muchos no les guste. A muchos no les gusta esta bendición, pero para que se agarren con Dios, no le van a ganar. Jamás. Cuando Dios llama, escoge, bendice. Él conoce mi corazón, que lo hago con sinceridad, trabajar en la viña de Él. Con sinceridad. Aquí no hay nada de mañozada. Estoy a las 24 horas para trabajar con mi Padre Celestial. Está la bendición de Dios. Dios ya sabe mis necesidades, cuáles son. Sin necesidad que yo le pido. Una pregunta para el apóstol. No, no, no. No, las preguntas chanchas no me las hago. Sí, sí, sí. No, no me las hago. Bueno, se va el apóstol. Cansado. Bien tirado. Bien vapuleado. No, no, no sé cómo es la palabra. No sé. No. Me movimos los pobres. Se siente tuve a formicaciones, la palabra. Apóstol, hijo de huecho. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de palabra es eso? No, la palabra es así. Que los viejos de antes la mencionaban. Huecho. Huecho. Estamos ubicando. No quiero darle de comer a la policía. No nos han vuelto a parar. No, pide que no, varón. La policía reconoce que aquí no me tiene el hombre predicando. Que Dios. Y ellos saben que no me pueden irrespetar porque me irrespetan. No, no, no. Gracias.